Me lo advirtieron, que no eras bueno, que eras un hombre de piedra para amar Al frente de las tornamesas, Leo DJ Máster Máster Me lo advirtieron, que no eras bueno, que tu alma era tan fría como hielo Que tu corazón está hecho de hierro, que eras un hombre de piedra para amar Me lo advirtieron, que eras pequeño, que fingías ser un ángel, el más hielo Pero dentro de tu ser, eres malo y eres cruel Y aun sabiendo todo eso, te llegué a querer Si yo sabía, que entre tus labios había veneno Y que la espina será tu cuerpo, porque me fui enamorando así de ti Si yo sabía, por qué razón te entregué mi vida Sabiendo que era una vil mentira Cuando decías que me querías Si me advirtieron, que dirías Porque aún, te vi mi amor Me cansé de buscarte, porque todo te he dado Y a ti se te he olvidado, que el amor es de dos Ahora es justo que sepas, que no quiero quererte Búscate otro juguete, yo buscaré el amor Tú, y siempre tú Todo a tu antojo, a tu egoísmo, a tu razón Yo, culpable fui Por aferrarme a la limosna de tu amor Te miré de pronto y te empecé a querer Sin imaginarme que podría perder No me di mis pasos Y caí en tus brazos Carapón, tal vez enloquecedor Pero fui en tu vida solo diversión Una mujer más para tu colección Me embrujaste al verme Que en tus ojos verdes Te pusiste trampas en mi corazón Tropecé de nuevo y con la misma piedra En cuestión de amores nunca he de ganar Porque el bien sabido Porque el bien sabido cree que amor entrega De cualquier manera tiene que llorar Tropecé de nuevo y con la misma piedra En cuestión de amores nunca aprenderé Yo que había jurado no jugar con fuego Tropecé de nuevo y con la misma piedra ¡Ajá! ¡Ajá! ¿Dónde está el príncipe que me besará? Que me despierte y me haga feliz El sueño que se hará realidad ¿Quién será? De pronto puede aparecer Podría estar enfrente de mí Yo lo quiero conocer ¿Acaso eres tú o tú o tú o tú? Tal vez eres tú o tú o tú Veremos qué dice el corazón Sé que no se puede equivocar ¿Acaso eres tú o tú o tú? Tal vez eres tú o tú o tú No tiene que ser de sangre azul Yo solo me quiero enamorar ¿Acaso eres tú? ¡Acaso eres tú o tú o tú! Yo sin tu amor Me volvería loca Yo sin tu amor Me pasaría Solo platicándole al viento Solo extrañando tus besos Solo recordando tus tiempos Si me faltara tu amor Yo sin tu amor Me moriría luego Yo sin tu amor Yo sin tu amor Me faltaría Más de la mitad de mi cuerpo Más de la mitad de mis sueños Más de la mitad que no tengo Si me faltara tu amor Más de la mitad de mi amor Porque tú eres para mí La fe para enfrentar la vida Más de la mitad de mi amor Porque tú eres para mí Las ganas de vivir mañana Más de la mitad de mi amor Más de la mitad de mi amor Porque no quiero vivir la vida Sin tu amor Más de la mitad de mi amor Más de la mitad de mi amor Una razón para vivir Una razón para vivir Y soy tan dichosa Porque te tengo a ti Estando a tu lado Enfrento al mundo sin temor No hay duda esto que siento Si es amor Solo contigo 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 Conocí el amor Que nunca imaginé Solo contigo Contigo Desperto mi piel Y soy sensible a tus manos A esa forma tan sublime De querer Música Soy la sombra de tu vida Tú me elevas y me tiras Yo te sigo y tú me pisas Sin reparar Cambias en mí Bebo siempre de tu mar Como siempre en tu rebaño Y te odio y te amo Muy a pesar de mí No buscaré culpable Yo lo soy Porque cuando me llamas Siempre estoy Dispuesta a todo Y te aprovechas Porque sabes que te quiero Al sonido de tus dedos A tus órdenes estoy A tus órdenes estoy Te aprovechas Porque sabes que aunque quieras Nunca voy a estar afuera Del cristal de tu prisión Y me dejas Y me tienes cuando quieres Me persigues y me quieres Soy tu presa cazador Me desgarras Y manejas A tu antojo Y controlas mi celul A tu lecho y convicción Música Esta vez Ya no dejaré Escaparte Como ayer Cuando yo intenté Abrazarte Se me fue La oportunidad de besarte Solo por mi timidez Esta vez Esta vez Dejaré volar Mis dancias Sin temor Tu presencia Me produce este dolor Que provoca la sed De amarte De tocarte Para conquistarte Pero esta vez Pero esta vez Voy a darte Todas Mis caricias Y mirar En tu sonrisa Ese gesto De placer Esta vez En tus ojos Veo Que me amas Y en tus labios Que reclamas Lo que no te di ayer Esta vez Esta vez Dije que te amaba Hoy me arrepiento Si una vez Dije que te amaba No sé Lo que pensé Estaba loca Si una vez Dije que te amaba Y que por ti La vida daba Si una vez Dije que te amaba Ya no lo vuelva A ser Ese rumbo Es cosa De ayer Y yo Sé que un día Tu volverás Y tú De todo Te arrepentirás Y yo Me puse dispuesta A tus pies Y tan solo Con desprecio Me has pagado Pero ahora Hey, hey, hey Si una vez Dije que te amaba Hoy me arrepiento Si una vez Si una vez Dije que te amaba No sé Lo que pensé Estaba loca Si una vez Dije que te amaba Y que por ti La vida daba Si una vez Dije que te amaba No sé Y una vez Dije que te amaba Y te amaba Y te amaba Mi amor, dicen por ahí, es muy fácil caer en tu vez Eres hábil para convencer que eres buen amante y mal amigo Que mientras te aguantes seguirás conmigo Y a pesar de todo, cierro mis ojos y oídos Rabio mis puños y gritos, cierro mi casa quien te ofende Te prefiero a ti, culpable o inocente Y a pesar de todo, afronto las miradas que me traban como espadas Ignoro a quien no entiende, que te prefiero a ti, culpable o inocente Mi amor, dicen por ahí, lo que no quiero escuchar, lo que no quiero ni pensar Lo que saben que me duele, sea o no sea la verdad Y a pesar de todo, cierro mis ojos y oídos Rabio mis puños y gritos, cierro mi casa quien te ofende Que te prefiero a ti, culpable o inocente Y a pesar de todo, afronto las miradas que me traban como espadas Ignoro a quien no entiende, que te prefiero a ti, culpable o inocente Al frente de las tornamesas, Leo DJ Master 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 Amén.